...se colgara la medallita. Además venía con un error muy grave, como lo hemos comentado, en el Congreso Constituyente. Estaba muy manoseado por el Jefe de Gobierno, por el propio Presidente de la República y por las Cámaras. Bien. Y eso tiene que cambiar necesariamente. Más adelante vamos a seguir platicando al respecto, amigos. Y bueno, pues en este momento ya tenemos vía telefónica a la licenciada América Rangel Lorenzana, Lorenzana, quien es candidata del PAN a diputada local por el Distrito Electoral, número ocho del Distrito Federal. Miguel Hidalgo nos va a platicar acerca de sus propuestas de campaña, las metas que va a cumplir. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada América? Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Un gusto saludarla. La saluda en este momento su servidor Rubén Labastida, licenciada América Rangel. Hola, Rubén. Un gusto saludarla. Bueno, pues queremos saber cuáles son sus propuestas de campaña, que nos platique acerca de ellas en este momento. Pues en primer lugar quiero decirte que en Miguel Hidalgo, pues estamos viviendo una situación muy complicada. Nuestra delegación se encuentra secuestrada por la corrupción y los compadrasgos. Y la verdad es que esta situación es media tristeza y coraje, porque yo nací aquí, crecí aquí. Y, pues, este gobierno, este gobierno perredista, pues, nos tiene secuestrados. Los servicios públicos en la delegación están peor que nunca y los programas sociales no llegan a quien en verdad los necesita, solo llegan a sus cuates. Pues estoy convencida que desde el Legislativo debemos impulsar iniciativas de ley, pues, que brinden a hombres, a mujeres y a sus familias los espacios dignos y de calidad. Porque este mal gobierno sigue desarrollándose en la impunidad, ¿no?, convirtiéndose en una plaga de champulines, como lo tenemos con el actual delegado que pidió licencia, ¿no?, el jefe delegacional, Víctor Hugo Romo, quien decidió pedir licencia para buscar una curul, en lugar de terminar su gestión y trabajar por solucionar los problemas que enfrenta esta demarcación tan importante para el Distrito Federal. Como bien sabes, en el proceso de precampaña, tapizó la demarcación con vallas irregulares, mantas colocadas en puentes peatonales, vendones en postes de luz... ...y bardas pintadas, tan solo para difundir su segundo informe de labores del pasado 13 de enero. Y, evidentemente, esta propaganda, aparentemente institucional, la utilizó para promover, y tú sabes, pues, fue demandado por la Fundación por el rescate y recuperación del paisaje urbano por violación a la ley de publicidad de exterios. Y ahora, en este proceso electoral, está haciendo exactamente lo mismo. Licenciada, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Dos preguntas muy básicas. Primero, ¿qué iniciativas de ley pretendes impulsar de llegar a la Asamblea Legislativa? Y, número dos, de todos estos hechos irregulares que has mencionado, ¿cuántas denuncias ya han presentado ustedes? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! El gusto es mío. Adelante, licenciada. Pues, mira, de las principales iniciativas que traemos es que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. En México, por cada peso que gana un hombre o una mujer, tan solo gana 65 centavos. Entonces, estamos buscando implementar una iniciativa de ley para que esta brecha se vaya reduciendo, porque estamos convencidos de que si hay mayor ingreso, pues, vamos a tener mejor calidad de vida. Y, por otro lado, pues, queremos generar también iniciativas en el tema de jóvenes, para que tengan, pues, mayor oportunidad en, pues, en seguir estudiando, porque hay muchos jóvenes que no necesariamente es porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Generar más becas para ellos y, pues, incentivarlos también al deporte, porque estoy convencida de que educación y deporte, pues, es la única forma de que una sociedad pueda salir adelante. También hay otra iniciativa respecto a los jóvenes en atención de, pues, de una mejor educación. Y tú sabes bien que hay una nueva ley de jóvenes que impulsó el Partido Acción Nacional, pero no se aprobó. Entonces, tenemos que echarle todos los kilos para que eso salga adelante. Y, pues, atención oportuna a mujeres embarazadas que, pues, están siendo olvidadas y que en muchos casos, pues, se pierde, se pierden niños, ¿no? Y se pierde la oportunidad de que puedan tener una mejor familia, una mejor calidad de vida. Y en ese tema, perdón, licenciada, y en ese tema, ahí la infraestructura del gobierno del Distrito Federal, como que no ayuda, ¿no? Los hospitales del gobierno del Distrito Federal son de los que carecen de la mayoría de las cosas. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado de personas que llegan a pedir asistencia a estos hospitales y no se las pueden dar porque no tienen los instrumentos o las medicinas? Estoy de acuerdo, Juan Carlos, en ese tema. Tenemos que, pues, etiquetar más presupuesto para que estén en mejores condiciones, porque realmente ese presupuesto se ejerza. Y como bien sabes, pues, los diputados, aparte de que estamos para etiquetar ese presupuesto en lo que más se necesita, estamos también obligados a vigilar y que cada peso que se etiquete, pues, baje a lo que se esté etiquetando, ¿no? Porque a veces llega el Ejecutivo, en este caso a las delegaciones, y se pierde. Así es. Y en el tema de las denuncias, ¿cuántas denuncias ya presentaron ustedes contra Víctor Hugo Romo? El PAN ha presentado tres denuncias contundentes. La principal fue durante el periodo de la pre-campaña, que ahorita está en proceso, ¿no?, con estos de Cine Minuto, que se gastó millones de pesos, y que ahorita está en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, todavía no se dictamina, pero esa es la más importante. Y actualmente, pues, también con todas las vallas y espectaculares que están poniendo, así como suspendones, ya también se presentó la denuncia por parte del Partido Acción Nacional, porque es evidente que ya rebasaron el tope de los gastos. Y finalmente, licenciada, hoy veíamos en redes sociales unas encuestas del Universal, y ahí, pues, le iba muy bien al PRD. ¿Ustedes qué opinión les merece estas encuestas que andan circulando ya del Universal, de Miguel Hidalgo específicamente? Pues, mira, Juan Carlos, las encuestas te marcan ciertas cifras, ¿no? Aquí lo importante es ver las tendencias. Yo estoy convencida de que el pan va arriba, de que a veces uno puede manejar datos. Yo tuve la oportunidad de hablar con una encuestadora que yo quería mandar a hacer, bueno, el Partido Acción Nacional quería mandar a hacer una encuesta, pero el partido de la Revolución Democrática, pues, ya tenía exclusividad con ellos, ¿no? Específicamente Víctor Hugo Romo. Y, pues, sí creo que también tienen exclusividad con la encuesta que salió el día de hoy. Ahí podemos hablar, pues, de que se ve que la corrupción está a todo lo que da, pero te puedo asegurar que el Partido Acción Nacional va arriba en Miguel Hidalgo. Otra pregunta que tenemos para usted, licenciada América Arranqueles, ¿qué medios y estrategias utilizará para cumplir con sus promesas de campaña? Perdón, se cortó. Nos gustaría preguntarle, ¿qué medios y estrategias utilizará para cumplir con las promesas de campaña? Pues, mira, de entrada estamos hablando de propuestas que dentro del legislativo son viables, ¿no? Esto de etiquetar presupuesto para mejora de nuestros deportivos, de nuestras escuelas, de nuestros CEPIs que están completamente abandonados, pues, sí me voy a enfocar en eso con el presupuesto que nosotros podemos etiquetar como diputados locales para que el Ejecutivo los pueda ejercer. Y, por otro lado, el tema de las becas, pues, sí es muy importante que abramos brecha ahí, ¿no? Y hablar con los demás diputados que estén en su momento para incentivar el tema de la educación en el Distrito Federal, no tan solo en Miguel Hidalgo. Porque, te repito, una de las bases fundamentales de que una sociedad salga adelante es educación y deporte. En eso está prácticamente centrada todas las propuestas de campaña, porque es la única manera de que podamos transformar a la sociedad, ¿no? Y no estoy pensando en transformarla pensando en el 18. O sea, realmente que erradiquemos de raíz toda esta problemática que aqueja al Distrito Federal y, en este caso, a Miguel Hidalgo. No podemos estar pensando en los ciudadanos como un voto, ¿no? Que nada más se les da una despensa, un tinaco, impermeabilizante, pintura, y a condición, pues, se les dice que tienen que votar por cierto color. Y mucho menos vamos a lucrar con los programas sociales que lo que están haciendo aquí en Miguel Hidalgo es decirles que si llega otro partido, en este caso el Azul, el Partido Acción Nacional, pues, se los vamos a quitar. Y que si no votan por ellos, pues, van a desaparecer y que ya no van a ser los beneficiarios. No, al contrario. Nosotros lo que vamos a hacer es que estos programas sean de mejor calidad y que realmente llegue a la población que lo necesita. No nada más al grupo y al sector de los cuates de los que están en el gobierno amarillo actual, ¿no? En el caso de Miguel Hidalgo. Licenciada América Arangel, pues, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Estaremos muy al pendiente de su trayectoria. Por cierto, que ella es asesora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidenta del Comité Delegacional en Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias a ti, a todos.